Ahora tú y yo, tú y yo, bailamos merengue, bailamos merengue, agarren todos sus parejas, comienzan ya Canadá, Canadá. Ahora tú y yo, a bailar, a bailar, a gozar, a gozar, disfrutar, a bailar, a gozar, a gozar, a gozar, disfrutar, a nadar. Ahora tú y yo, bailar, a 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 bailar Más la pena que te déjame Y tú te químame O mi huevo, huevo Que marea de la cruz de Que es la tuya de la gente Más la pena que te quede En mi clínica para mi guarde 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 Y tú me pude a mi más divertida Si no hay miedo y libero Si te ha sido una bomba Y me despo a tu boca Y le damos un besito a ver En mi clínica no hay que decir En mi voz Que se impanen los niños Y la vez que se rompe En mi clínica para estar lleno En mi clínica para el sol Y si le mando tu pala Y la vez que te déjame Y la vez que te déjame O mi huevo, huevo Si te maneja tu pieles Y la vez que te déjame Y la vez que te déjame Y la vez que te den contra Y la vez que te déjame 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 Ahora tú me has un burion ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!